Ante la brusca disminución en la entrada de materia prima, buscan alternativas para sustituir importaciones. El filete de tenca adobado es uno de los surtidos de mayor aceptación popular de la empresa pesquera industrial de Cienfuegos. Se echa en el tanque con un tratamiento hasta que coja bien el adobo. Si entra una tonelada se hace porque en la tenca se utilizan distintas cosas. Se utiliza en el picadillo, se utiliza en el filete, en ruedas, se utiliza en el picadillo de consumo social, de las dietas médicas. Todo eso se procesa y también hay picadillo que se manda para otra planta, para las croquetas, los embutidos. Más de 60 renglones pueden hacerse aquí, diversificación con la que han sorteado la crisis en los pesqueros de plataforma y estanque de la acuicultura, donde es deficitario el pienso importado. Al faltarnos la entrada de materia prima de la aclaria, que es específicamente lo que producíamos para el mercado interno en divisa, entonces tomamos como alternativa la producción de filetes de tenca sin espina. Tenemos dos formas de presentación, que es en el caso de los lomitos de tenca, que es como el esperlán, y tenemos la producción de los filetes de tenca sin espina. Tenemos producciones de la fauna que viene acompañante del camarón. Una parte va para la población, que se comercializa a través de las pescaderías, y otra parte entonces se le comercializa directamente con las cadenas hoteleras, dígase Isla Azul, Palmares. Las medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista les han permitido hallar otros rumbos sin perder su identidad pesquera, y aunque muy lejos de la demanda, ir dejando atrás dos años de pérdidas. Hemos establecido contratos con forma de gestión estatal, tanto en la compra de materia prima como en la comercialización de productos nuestros, y es una empresa que hoy a cierre de trimestre logra cerrar con utilidad, incluso a cierre de abril, cierra con utilidad. Opciones como el cerdo les garantizan la grasa necesaria para embutidos, también extender sus ventas en MLC. Para el mercado externo es el camarón el rubro tradicional, que luego de dos campañas incumplidas, sobrepasa en la actual su plan de captura. Ha sido gracias a la entrega de los trabajadores, al esfuerzo, a la innovación, a la creatividad, como es nuestro presidente, es la administración creativa. Porque para nadie es secretora el envejecimiento ya de las embarcaciones, de las faltas de pesca, de piezas de repuesto, de partes, pero así todos los barcos salieron a pescar, la situación de combustible. Para la TENKHG el mercado de Jamaica, y para el caso de las jaletas de tiburón y las vejillas natatorias, el mercado asiático. Estos dos últimos productos en desarrollo, y que presentarán en la primera Feria Internacional Exposur 2023 en septiembre próximo, para ampliar sus posibilidades de comercio exterior a través del polo exportador sin fueguero. Nuevos caminos para fortalecer la empresa estatal socialista, sortear carencias y retomar su eficiencia de antaño. Ismari Barcia, Notisur.